La historia virtual del Congreso de la República comenzó a escribirse el pasado 13 de abril del 2020, cuando el presidente Lidio Arturo García Turbay dio apertura a las sesiones no presenciales del Senado. El 13 de abril, a las 4 de la tarde, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, dio inicio a una nueva era tecnológica en la política colombiana, con las sesiones no presenciales de la plenaria del Senado, y lo hizo con un discurso llamado democracia virtual. A esta hora, en un lugar del mundo y de nuestra patria, billones de hombres y mujeres luchan por la vida, unos por salvarla y otros por no dejar que se les vaya. Algunos lamentablemente ya no lo lograron. En esa sesión virtual, el balance del quórum fue satisfactorio para la mayoría de partidos. Quiero felicitarlos por estar hoy aquí en la plataforma, estrenándonos por la primera vez en la historia política de nuestro país, haciendo una sesión virtual. Decirles que ojalá nosotros los senadores y nuestro equipo de trabajo insistamos permanentemente en decirle a nuestros conciudadanos, a nuestro país en general, de que la mejor forma de poder controlar esto es quedándonos en casa. La segunda sesión de plenaria no presencial se llevó a cabo el 15 de abril de 2020, con un debate de control político en donde fueron citados el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y funcionarios de entidades como el director del INVIMA, Julio César Aldana, y la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, entre otros. Hoy se le tenga en cuenta a todo el cuerpo médico que tiene algunas solicitudes que todos conocemos y que lo que queremos es que ellos tengan tranquilidad y seguridad para poder seguir prestándonos el servicio tan honroso que le han hecho a nuestra patria y de mucho reconocimiento por todo nuestro país al sistema médico colombiano. El lunes 20 de abril, en la plenaria virtual, el mandatario del Congreso anunció la creación de una serie de comisiones accidentales para hacerle frente a la crisis sanitaria. Vamos a crear comisiones accidentales de pocos senadores, no de 14 para que cada partido tenga uno, sino una comisión máximo de cinco senadores, hacerle seguimiento a cada uno de los temas que vamos a estar revisando en el Congreso de la República desde que iniciamos estas sesiones virtuales. El 22 de abril de 2020, Lidio García, presidente de la Cámara Alta del Congreso, afirmó que siguen las sesiones virtuales y descartó provisionalmente la propuesta de realizar sesiones mixtas o presenciales. A mí me corresponde tomar esas decisiones y qué tipo de sesiones se van a hacer. Yo sigo con las sesiones virtuales y hasta el momento no haremos sesiones presenciales porque quien tendrá la responsabilidad jurídica sería mi persona después que todo esto pase. Un cambio de planes se dio durante la plenaria no presencial del 6 de mayo de 2020, en donde se anunció la posibilidad de que los honorables senadores asistieran de manera presencial al Congreso bajó un pico y placa parlamentario y sin su equipo de trabajo legislativo. Tendríamos todos los protocolos hechos para poder hacer un pico y placa parlamentario, un pico y placa nuestro, donde si estamos en el Senado pues nada más pueden estar alrededor de 40 personas en plenaria. Si hay una votación pues salen los que votaron y entran los que están en las oficinas. Por segunda vez el presidente del Senado hizo un llamado al ministro de Salud Fernando Ruiz debido al alarmante índice de mortalidad en Cartagena por causa del COVID-19, en medio del debate de control político sobre el manejo del gobierno nacional y las medidas de prevención y recuperación de esta pandemia. Es caótica, nosotros tenemos la ciudad donde más muere gente por COVID, o sea la mortalidad acumulada por 100 mil la tenemos en 4.1, es decir tenemos el índice más grande en Colombia, en esta ciudad turística donde para que se pueda recuperar económicamente va a ser muy difícil porque nadie va a querer viajar a una ciudad que ha tenido tanto índice como este y nosotros de verdad que necesitamos soluciones serias y contundentes que sé que ustedes tienen las medidas y tienen las posibilidades de poder ayudar. Siguiendo por la misma línea de peticiones, el mandatario liberal durante la sesión de plenaria no presencial del día 20 de mayo solicitó esta vez al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo un vuelo humanitario para trasladar a San Andrés a los universitarios nativos que se encuentran fuera de la isla con problemas económicos. Y hoy sus padres no producen un peso porque la isla prácticamente está frenada, está parada como todo el país pero la isla está peor que Cartagena, entonces están pagando pensión todo lo que requiere un hijo estudiando en una universidad fuera pero para dar clases en un computador y se está buscando que el mayor número de estudiantes de la isla de San Andrés y Providencia se encuentran en la costa atlántica y en Bogotá tener un vuelo prácticamente humanitario para que ellos regresen a sus casas. En la sesión de plenaria virtual del 27 de mayo se trataron las medidas tomadas por el gobierno al interior de los centros carcelarios en torno al aumento de los casos del COVID-19. El mandatario del Congreso reveló una serie de cifras preocupantes de la cárcel de Ternera en Cartagena. Con la revisión que hicieron del patio 3 en la cárcel de Ternera de Cartagena, con 505 muestras de los 505 detenidos o presos que están en ese patio, salieron 155 positivos de COVID-19. Y ahora el director del INPEC dice que hasta el momento son siete patios y ese día habían hecho el tercero y van 237 en una cárcel que tiene el 88% de hacinamiento. Entonces, realmente la situación es difícil, lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo La agenda legislativa de esta semana concluyó el 29 de mayo con la Audiencia Pública sobre Seguridad Energética en Colombia.